Pero es mi dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie siente, comprenda que ha sido cierto el rey. Mi querido México, una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Tal vez me dijo un arriero que no hay que llegar primero y no hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie siente, comprenda que ha sido cierto el rey. ¡Oje!